¡Adiós! 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 Siento en mi mente Tú estás en mi mente Como hiciste tú para cuidarme Hay una humanidad en mi mente que estás Siempre como tú, siempre en mi mente No sé, no sé, ni con nada de nada La corrupción no sé cómo cantar y me va Para olvidarte, y yo, y yo, para olvidarte Y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente No sé, no sé, ni con nada No sé, no sé, no sé, ni con nada Si te quede Si te quede Gracias y que viva el amor